¿Se puede ir al más allá por querer ser más bella? Lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este punto. Lamentablemente Silvina Luna pasó a mejor vida y estos fueron los famosos que se manifestaron al respecto. Primero que todo, Lizzie Tagliani, la conductora actual del programa Got Talent Argentina, se manifestó por primera vez por medio de la plataforma de Instagram, su red social, dándole un lindo mensaje de apoyo y de justicia, por supuesto, porque es todo lo que exigen actualmente. Uno de los famosos relacionados con Silvina Luna en su vida fue el polaco y fue obviamente una de sus exparejas. Este también tuvo un gran gesto por medio de su red social. Instagram también colocando y cambiando su foto de perfil, como podrán ver, y una foto súper linda de ellos. Por más que su relación no terminó bien, al parecer el polaco sí sintió esta ida. La verdad que es una locura, es una locura lo que sentimos todos, bronca, repudio, injusticia. Así que nada, eso. Lo lamentó igualmente, por más que ellos no terminaron de la mejor manera como lo vieron en todos los medios, sino que lo bueno que todo quedó ok. Igual Marcelo Polino fue uno de los que también se manifestó en este tema, uno de los más criticados por el mismo hecho de que no se manifestó con ella muy bien mientras estaba en él bailando. Tuvo un comentario desafortunado, pero lo bueno que todo quedó después muy bien. No, no, ¿le dijo algo de la condición física o no? Sí, le dije si le pesaba la cola de lo toco y le pregunté nada. También se encontraba el polaco ahí y obviamente Ángel Lebrito fue uno de los que más se manifestó y se sigue manifestando por medio de su programa LAM y obviamente por medio de sus redes sociales porque no solo le hizo muchas entrevistas, sino también compartió bastante tiempo con ella y por supuesto lo sintió como muchos de los famosos que estuvieron allí. Y por supuesto también una de las que más se manifestó, de hecho fue a la casa del supuesto responsable. Así que ella fue del supuesto responsable, así que ella fue una de las que más se manifestó y de hecho lo pasaron en vivo ese suceso. Y por supuesto otros famosos como Stephanie Berardi, Silvina Escudero, entre otros, también Sofía Jujuy fue parte de los tantos que se están manifestando para exigir justicia y obviamente darle un último adiós a Silvina Luna. Dale like para más contenido, suscríbete para no perderte de absolutamente nada de las noticias y esperemos que en una otra oportunidad que nos veamos sean noticias un poco mejores. Así que nos vemos en un siguiente video. Suscríbete para no perderte de nada.